Para empezar, vamos a ver cómo trabajan los equipos médicos de emergencia de los bomberos. Se trata de una situación crítica que nada tiene que ver con la extinción de un incendio. Los hechos tienen lugar en las calles de un barrio de Los Ángeles. La víctima, un niño que paseaba tranquilamente con su bicicleta. Los bomberos responden a un aviso de un accidente de tráfico. Al llegar al lugar, encuentran a un niño estirado en la acera. Iba en bicicleta por la calle y le ha atropellado a un conductor distraído. El niño está comprensiblemente alterado. El empleado de la unidad de emergencias médicas intenta calmarle y convencerle de que han acudido para ayudarle. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Le empieza? A los dos se lo van a llevar, ok? Leally? Le? Le ayuda? Le da? Le mata? Le va behaving así? Es posible que el niño tenga lesiones en la cabeza y el cuello. Lo colocan en una camilla rígida y enseguida lo meten en una ambulancia para llevarle al hospital. Aunque el equipo de emergencia ha llegado a la conclusión de que las heridas no amenazan la vida del niño, se toman todas las precauciones. En el hospital pudieron tratar las heridas del niño y al comprobar que no revestían gravedad, le dieron el. Siempre es angustioso ver sufrir a un niño, pero en este caso, lo que despierta más indignación es que el conductor se diera a la fuga sin preocuparse por lo que le pudiera haber sucedido. Afortunadamente, todo quedó en un susto. Los que también se van a llevar un buen susto son los protagonistas de nuestra próxima historia. Una historia de barro, velocidad y cintas de vídeo. Portland, Oregón, febrero de 1996. Tras una semana de lluvias y después de unos días anormalmente calurosos que han derretido la nieve de las montañas, los habitantes de la ladera temen que se produzca un corrimiento de tierra. Dos contratistas se dirigen a una de las obras para examinar los posibles daños. Lo que está a punto de suceder convertirá los siguientes dos minutos en una experiencia estremecedora. ¡F cholesterol! ¡F cyan de base! ¡Gracias! La avalancha de tierra devora todo lo que encuentra a su paso. Coches, edificios, vegetación... Nada puede detener su fuerza arrasadora. En la repetición de las imágenes vemos que al principio no parece que haya ningún peligro para los dos operarios. Pero cuando el vehículo empieza a ganar un poco de velocidad, se convierte en una verdadera avena. El 4x4 va empujando los coches fuera de la carretera como si fueran de juguete. Aquí vemos cómo inviste a un Cadillac y lo arrastra hasta dejarlo al lado de un garaje, completamente destrozado. Para los dos contratistas, este era el final de una excitante y estremecedora aventura. Una aventura que no olvidarán nunca. ¿Entienden ahora la importancia de llevar una cámara a mano? Pero bueno, vayamos a otro asunto. Los accidentes de tráfico. A veces, cuando se produce una colisión, lo peor no son las consecuencias del golpe, sino el caos que genera, ya que puede dar lugar a un nuevo accidente. De aquí la importancia de señalar y acordonar la zona del siniestro. Aunque en esta ocasión, toda precaución fue poca. Plymouth, Pensilvania. Un accidente múltiple entre cinco coches obliga a la policía a cortar la carretera para poder controlar el tráfico. Pero con lo que no cuentan, es con que un conductor perturbado pueda saltarse el control. Vean cómo es atropellado uno de los bomberos, que se encuentra justo en el camino del vehículo. Consigue esquivar las ruedas arrojándose a un lado, pero por desgracia, el vehículo está fuera de control y lo arrastra. La policía abre fuego para intentar detener al hombre que va al volante. Un cámara que está grabándolo todo se acerca corriendo al lugar de los hechos. Los enfermeros corren para atender a la víctima. Más tarde, la policía descubre que el conductor de la camioneta tiene un historial de episodios maníaco-depresivos. La camioneta arrastra al bombero 20 metros antes de que los policías abran fuego. Finalmente, consiguen rodear y reducir al sospechoso. Por fin llega el helicóptero, que trasladará al herido a un hospital. Han logrado inmovilizar y detener al sospechoso, pero este ofrece resistencia cuando la policía intenta arrastrarlo hasta el coche patrón. Afortunadamente, y pese a algunos huesos rotos, el bombero accidentado consigue recuperarse el todo. ¿Qué imagen tienen ustedes de los monjes budistas? ¿Gente pacífica? Ahora vamos a viajar hasta Corea para ver unas imágenes realmente insólitas y que no responden para nada a la concepción que tenemos en Occidente sobre los monjes budistas. Dos grupos de monjes de un templo de la capital de Corea del Sur, Seúl, se enfrentan desde hace semanas por la reelección del líder espiritual a quien los disidentes acusan de corrupción. La policía antidisturbios interviene para desalojar a los monjes, pero éstos están decididos a defender sus posiciones con todos los medios a su alcance y el templo se convierte en un campo de batalla. Los monjes contraatacan con violencia arrojando bombas incendiarias y toda clase de objetos sobre la policía. Algunos amenazan con su cuidado. La policía tiene que hacer uso de toda clase de medios para recuperar el templo y aplacar la revuelta, pero el asalto está a punto de convertirse en un desastre. Al final, la policía logra imponerse. La batalla se salda con numerosos heridos en ambos bandos y la detención de los monjes disidentes. Y de este conato de guerra nos trasladamos a un verdadero campo de batalla. Desgraciadamente son muchos los conflictos bélicos que se producen alrededor del mundo. Guerras que podemos seguir desde primera línea de fuego gracias a reporteros que se juegan la vida para informarnos de lo que está sucediendo. En esta historia, la noticia es el propio periodista. Nos encontramos en Kabul, capital de Afganistán. Jeff Chagrin es un veterano reportero de guerra que ha estado presente en más de 50 conflictos bélicos de todo el mundo. En estos momentos, se encuentra cubriendo los ataques de diferentes grupos rebeldes armados que luchan por hacerse con el control de la ciudad. Había alquilado un taxi para todo el día con la intención de circular por toda la ciudad y calibrar lo que estaba ocurriendo. Había muchos bombardeos, caían muchos cohetes, había de todo. Los rebeldes hicieron señales para que el taxi se detuviera en uno de los controles. A pocos metros de distancia, se encontraba otro grupo de insurrectos menos colaboradores. ¡Salga, salga! Un hombre se acercó al taxi y me miró. Echó una ojeada adentro. Llevaba una pistola en la mano. Retrocedió y comenzó a dispararme. ¡Jornalesa, jornalesa! ¡Jornalesa! El taxista paró el coche y escapó. Las dos personas que había detrás del taxi abrieron fuego con rifles de asfalto automáticos. El periodista queda atrapado. Las puertas traseras del taxi están bloqueadas y solo pueden abrirse desde fuera. Desde el exterior, empiezan a disparar prácticamente a quemarropa. El reportero lleva puesto un chaleco antibalas, pero ofrece poca protección contra un rifle disparado a tan poca distancia. Milagrosamente, de los más de 30 disparos realizados contra el cuerpo del periodista, tan solo tres consiguen alcanzarlo. Uno de ellos, tras rebosar en el suelo, le da en la cara. Sí, el taxi en el que iba ha sido atribillado por fuego de ametralladora. No podía salir porque las puertas, las puertas, no podía salir porque las puertas estaban bloqueadas. Hay tiroteos por todas partes. No tengo ni idea de lo que está pasando. No sé por qué han disparado a mi taxi, porque he dicho que era periodista. Jeff Chagrin sobrevivió gracias a las puertas bloqueadas que le dejaron atrapado. Esta situación hizo que disminuyera la velocidad de trayectoria de las balas y los deficientes para que no le perforaran el chaleco. Si el taxista hubiera dejado las puertas abiertas, el periodista habría salido recibiendo de lleno el impacto mortal de los disparos. El taxista después intentó cobrarme, no le pagué. Cada día, situaciones de peligro como esta se repiten en los diferentes conflictos bélicos que hay alrededor. La verdad es que después de este mal trago cualquiera se acuerda de lo que marca el taxímetro. Pero cambiemos de tercio. ¿Recuerdan estas imágenes? Corresponden a una edición anterior de Hora Punta en la que pudimos constatar que las sesiones parlamentarias no siempre son tan civilizadas como cabría esperar. Pero, como podrán comprobar a continuación, no se trata de un hecho aislado, sino que en todo el mundo encontramos políticos dispuestos a defender sus ideas con vehemencia. Se supone que las cámaras legislativas de los gobiernos son ámbitos civilizados, uno de los últimos lugares donde uno esperaría encontrarse con escenas de violencia y brutalidad. Nos encontramos en una sesión parlamentaria de un estado de la India, en la que dos partidos enfrentados se disponen a llevar a cabo un voto de confianza. La crisis política pronto degenera en un tremendo chiquito. Los miembros de la asamblea de ambos partidos comienzan a arrancar los micrófonos y a girárselos a la oposición. La votación fue pospuesta. En Taiwán, coexisten dos maneras de entender la relación con sus hermanos de China continental. En el pleno municipal de Taipei, la capital de Taiwán, la oposición exige al nuevo alcalde que preste su juramento ante la bandera independentista. Este gesto simbólico origina una batalla campal entre los partidarios de continuar al margen del régimen comunista chino y los que abogan por una mayor relación entre los dos pueblos. El pleno del ayuntamiento de Taipei acabó con cuatro concejales heridos y alguno que tuvo que volver descalzones. Estamos ahora en un ayuntamiento de Nueva Jersey. La gente protesta contra el nombramiento de la esposa del alcalde para un comité. El alcalde, acusado de nepotismo, no aguanta más los insultos y se lanza sobre una de las personas que está faltando al respeto a su esposa. A esto se le llama pagar un alto precio político. Las llamadas de socorro en las que está en juego la vida de algún niño provocan una gran intensidad emotiva en los equipos de rescate. Pensar en los propios hijos es inevitable y eso hace que se extremen mucho más las precauciones para evitar asustarles aún más. El primer objetivo es tranquilizar a la víctima. Lo vemos en el siguiente caso. Los bomberos tienen la misión de liberar a un niño atrapado en la tubería de un colector. El niño se encuentra hundido en una tubería de cemento que sobresale verticalmente del suelo. Los esfuerzos por estirar al niño hacia arriba son inútiles ya que se ha quedado atascado. Uno de los miembros más jóvenes del equipo de rescate coge al niño de la mano e intenta reconfortarle mientras los demás se preguntan en voz alta cómo. Al cabo de unos minutos llegan a la conclusión de que lo mejor sería quitar parte de los cascotes de alrededor del tubo y hacer un agujero por debajo para ver el problema y comprobar el estado del chico. Como el chico está consciente, atento y no se quede. Los bomberos hablan con él e intentan averiguar cómo se ha podido quedar atascado en el tubo pero saben que lo más importante es sacarlo de allí inmediatamente. Al principio piensan que sería muy sencillo y que podrían agarrarlo y sacarlo estirando pero tiene la pierna doblada a la altura del cuerpo y al estirar solo consiguen apretarlo más contra el tubo. Los bomberos se dan cuenta de que para liberar al niño necesitan meterse en el tubo por debajo de él. Tras fijar el cilindro con cuerdas para que no se mueva miden el grosor del tubo. Luego, con un martillo neumático, el equipo rompe el cemento a una distancia prudente del lugar donde se encuentra el chico. Así podrán estirar con cuidado la pierna que tiene atascada y después sacarlo de la tubería. Mientras tanto, siguen charlando con el chico. Esto es importante para los rescatadores. Al desviar la atención del chico y convencerle de que todo saldrá bien, el equipo puede trabajar más rápidamente. Le explican lo que pasa y lo que van a hacer para sacarle. Le dicen que está allí su madre y que hay un montón de gente mirándole. Luego, hablan de cosas normales. Cuántos años tiene, a qué colegio va, a qué hace y cómo se ha quedado atrapado. El equipo controla el interior del colector con focos para asegurarse de que al chico no le ocurra nada. Tras abrirse paso por el cemento, acceden al lugar donde tiene la pierna retorcida. Le quitan los zapatos con cuidado, le liberan la pierna y lo sacan con cuidado de altura. Ya está. Ya lo tiene. Una vez fuera de la tubería, se examinan las lesiones del chico. No se ha roto nada, solo se ha torcido un tobillo y tiene arañazos y rasguros. La aventura ha sido mayor de lo que el chico esperaba, pero ha terminado. Colombia es uno de los países más bellos de Sudamérica. Por desgracia, también pasa por ser uno de los más violentos. Allí, las escenas de delincuencia callejera están a la orden del día. Lo mismo sucede en Los Ángeles, donde hay barrios literalmente tomados por bandas de delincuentes. A ambos lugares nos vamos a trasladar ahora mismo gracias a las siguientes grabaciones. En un mercado callejero, una pareja de transeúntes es atracada por dos individuos armados con cuchillos. Los asaltantes no saben que la policía está al acecho y graba la escena. Los policías de paisanos se lanzan sobre los delincuentes y se produce un fortejeo. Por suerte, el cuchillo no alcanza a nadie y la policía, con la ayuda de algunos colaboradores espontáneos, consigue reducir a los atracados. Los servicios de emergencias médicas de Los Ángeles responden a un aviso de un tiroteo. Sorprendentemente, el herido está consciente. Parece que el hombre ha sido víctima de un intento de robo. Un atracador se le ha acercado por detrás, le ha colocado una pistola en la cabeza y le ha pedido la cartera. La víctima, temiendo por su vida, se dio la vuelta rápidamente. El agresor disparó y la bala le dio en la boca. La víctima, aún de pie, gritó pidiendo auxilio. El agresor, presa del pánico, salió por él. Una vez estabilizado, lo colocan en una camilla en posición erguida. Así evitarán que le entre sangre o algún otro fluido en la garganta, con lo que podría ahogarse. Inmediatamente lo llevan al hospital, donde los cirujanos intentarán sacarle la bala que tiene en la mandíbula. Por suerte, la víctima se recuperó de su herida en unos días, pero su agresor continúa. Impresionante. Aunque las víctimas de la delincuencia no son solo los transeúntes, los miembros de las fuerzas de seguridad también están permanentemente expuestos a infinidad de peligros. Vamos a ver una muestra de cómo estos peligros a veces pueden llegar de la forma más inesperada. La policía está investigando un caso de tiroteo y acaba de detener a un sospechoso. Aparentemente ya no hay peligro, pero el arresto está a punto de costarle la vida a este agente. El policía retira del tejado la escopeta del sospechoso. El arma se dispara accidentalmente y le da en la mano. El agente fue trasladado rápidamente a un hospital. Las heridas no revestían gravedad y tras la cura le dieron el alta. Una brigada especial de policía acude a la casa de un hombre que amenaza con suicidarse. El plan de los policías consiste en lanzar una granada de fogueo al interior de la casa para aturdirle y así poder entrar y capturarlo. Los agentes se acercan para entrar y uno de ellos quita la anilla de seguridad de la granada. Pero algo va mal en la casa. Huele a gas y si hacen estallar la granada todo puede volar por los aires. Los policías se retiran precipitadamente. El agente intenta colocar de nuevo la anilla en la granada, pero la granada se le cae en el bolsillo del pantalón. La granada ha hecho explosión. El policía queda conmocionado, pero no se da cuenta de la gravedad de sus enemigos. El policía se da cuenta de lo que acaba de suceder y cae desmayado. Las granadas de fogueo pueden aturdir a cualquier persona a 6 metros a la redonda y producen una fuente de calor que supera los 1000 grados centígrados. El agente herido sufrió quemaduras de segundo grado en el muslo y en el estómago que le tuvieron apartado del servicio durante 6 semanas. El frustrado suicida fue detenido para ser examinado por un psiquiatra. Estos son los accidentes laborales de la policía, pero nuestro recorrido no termina aquí. Permanezcan atentos porque aún tenemos muchas historias que contarles. Seremos espectadores privilegiados de las más audaces y peligrosas acrobacias. Contemplaremos minuto a minuto el hundimiento de un gran barco de pasajeros. Comprobaremos que el hombre aún está lejos de domesticar a todos los animales. Comprobaremos que el hombre aún está lejos de la policía. Rodaremos con unos especialistas el simulacro de explosión de un coche. Reviviremos los momentos más peligrosos de algunos pilotos de carreras. Pero ya saben, será después de la policía. Vamos a empezar esta segunda parte del programa con una serie de accidentes aéreos. Y es que a veces los pilotos más arriesgados y temerarios dan rienda suelta a sus habilidades sin importarles el peligro. Cuando las cosas van bien, ofrecen un maravilloso espectáculo. Pero cuando sale el mal, el espectáculo puede convertirse en tragedia. Tres biplanos ensayan un ejercicio acrobático cuando uno de los pilotos pierde el control del aparato. El avión cae en picado sobre el lago donde realizan la exhibición. Por fortuna, el piloto sólo ha resultado herido y se recuperará en unos pocos días. Las patrullas acrobáticas miden perfectamente sus arriesgados ejercicios de sincronización. Pero a veces surge un imprevisto y sobreviene el desastre. En una exhibición aérea, un piloto vuela a bordo de un avión de instrucción de la Segunda Guerra Mundial. Algo va mal. El viejo motor falla y el avión sin control se estrella contra un lago. Desde tierra no nos hacemos una idea de lo cerca que pasan entre sí los aviones de las patrullas acrobáticas. Parece, por un efecto óptico, que los aviones pasan rozándose. Pero a veces se tocan. El piloto ha tenido tiempo de accionar el mecanismo para salir expulsado del avión y sólo ha sufrido heridas leyes. Es sabido que el despegue y el aterrizaje son los momentos más críticos del pilotaje de un avión. Este enorme aparato de transporte está preparado para realizar estas maniobras en muy poco espacio. La maniobra parece arriesgada, pero se ha hecho muchas veces. En esta ocasión, una ráfaga de viento precipita la caída del avión y hace que se estrelle contra la tista. Por suerte, el accidente no ha tenido graves consecuencias para ninguno de los tres tripulantes. Dos paracaidistas van a realizar el complicado ejercicio de puenting desde el aire y el tercero va a ser quien maneje la cámara para grabarlo. Normalmente, en el puenting se sujeta la cuerda a algún objeto fijo, como la barandilla de un puente, pero el plan de estos dos arriesgados aventureros es saltar en paracaídas y luego uno de ellos se soltará con la cura. Es la primera vez que intentan este ejercicio. Algo va mal y la cuerda se rompe en mitad del descanso. El saltador se queda momentáneamente aturdido por el efecto de la caída libre, pero consigue abrir paracaídas de segundo. La situación se complica. La cuerda elástica está flotando libremente y les golpea. El paracaidista que intentaba el puenting está inconsciente. Pero el cámara hace una arriesgada maniobra. Desinfla su paracaídas para caer a gran velocidad, acercarse al accidentado y sujetarlo. Lo ha conseguido. Logra engancharle los pies en el arnés y guiarle a esta tierra. Acaba de evitar una tragedia. Un equipo de experimentados paracaidistas va a realizar un complicado ejercicio con objeto de recaudar fondos destinados a salvar a unos simios en peligro de extinción. Por eso van disfrazados con caretas a la hora de hacer este salto en caída libre. Todo va bien hasta que algo ocurra. Un paracaidista se acerca para unirse a los otros dos y les golpea en la cabeza. Los paracaídas se enredan y uno de ellos se da cuenta de que no puede abrir el de seguridad. Sus compañeros no pueden hacer nada para evitar la descontrolada caída. Se precipita vertiginosamente al suelo. Solo pueden gritar sin saber apenas si les pueden. El choque es tremendo, pero ocurre lo asombroso. El paracaidista está vivo. Más increíble todavía. No se ha roto ningún hueso. Hay situaciones como la que acabamos de ver, de las que parece imposible que se pueda salir ileso. Eso mismo pensaron los supervivientes del espectacular naufragio que vamos a ver a continuación. Un crucero de placer que se transformó en una auténtica pesadilla. Este es el Océanos, surcando las aguas del Índico en uno de sus habituales cruceros de vacaciones. Los pasajeros se reúnen para celebrar juntos la última noche del viaje. Una noche que no podrán olvidar jamás. Este hombre es Moss Hills, uno de los animadores del barco. Durante su actuación recibe una llamada para que convoque a todos los pasajeros en el salón de actos. Parece que hay un pequeño problema. El barco se ha quedado parado en medio de un mar embravecido y se encuentra a merced de las olas. Solo las luces de emergencia permanecen dentro. Cuando miramos por la ventana y vimos pasar los botes salvavidas, nos dimos cuenta de que la cosa iba en serio. En los botes van algunos de los miembros de la tripulación que han abandonado el barco. Cogí mi cámara y me dirigí a una de las escaleras del truco. En este momento el océano se encuentra tan escorado que resulta imposible bajar más botes salvavidas. Durante las 10 horas siguientes, los pasajeros aguarán desesperados mientras el barco se inclina cada vez más. Los pasajeros se ven obligados a andar a gatas por la cubierta intentando encontrar algo a lo que agarrarse o con lo que atarse para no caer al barco. Finalmente llegan los helicópteros. Fue como cuando en una película de vaqueros llega el séptimo de caballería. Increíble, parecía que ya todo iba a ir bien, pero no fue así. El barco se está hundiendo muy deprisa. Hay muy pocos helicópteros y demasiada gente. Un copiloto se descuelga para intentar ayudar en la evacuación, pero sopla un fuerte viento y el descenso es sumamente peligroso. Consciente de la gravedad de la situación, Moss coge una cuerda y ata uno de sus extremos a la barandilla y el otro a su cintura. De este modo consigue poner a salvo al copiloto conduciéndolo hasta la cubierta del barco. Una vez a bordo, este miembro del equipo de salvamento le enseña a Moss cómo se colocan los arneses para que pueda colaborar en las labores de evacuación. Algunos pasajeros son izados hasta los helicópteros, mientras que a otros los trasladan a los botes salvavidas, en una carrera con tárrelo para escapar del barco antes de que acabe de un visto. Otros, presa de la desesperación, saltan a unas aguas heladas e incestadas de tiburones. La verdad es que no esperábamos salir de allí. Fue horroroso. Los héroes fueron, sin duda, Moss y el resto de los animadores. Si no hubiera sido por ellos, estaríamos todos muertos. Aquí vemos el momento preciso en que este Titanic moderno es devorado por el mar para desaparecer definitivamente bajo las olas. Observen cómo las tumbonas se precipitan hacia Prova. Unas tumbonas que muy bien podrían haber sido pasajeros, de no ser por la increíble y heroica actuación de Moss, que arriesgando su vida consiguió ponernos a todos a salvo. No me considero un héroe y no me gustaría que sonase como que lo digo solo por decir. A lo que me refiero es que todos colaboramos. Sencillamente reaccionamos a tiempo y eso hizo que se salvara todo el mundo. Y eso es una sensación muy gratificante. Dos de las condiciones imprescindibles para salir airoso de un accidente de estas características son reaccionar a tiempo y no perder la serenidad. Esto mismo puede aplicarse a la actitud que uno debe tener cuando se relaciona con los animales. Aunque no siempre es posible, como van a poder ver a continuación. Marcar el ganado es una práctica córrea. Aunque ahora este hombre se arrepiente de no haber tomado más precauciones. Nadar entre tiburones no es nada nuevo. Todos los días los submarinistas se enfrentan a estos feroces depredadores. Sin embargo, por lo general, lo hacen dentro de una jaula de acero que les protege de los escuadros. Pero existen grupos de entusiastas que bucean a pulmón libre y que se sumergen sin jaulas ni bombonas de oxígeno para así disfrutar más, tanto de la pesca como de la naturaleza. Un cámara de televisión se unió a uno de estos grupos de aventureros en un reencuentro con la naturaleza que casi le cuesta la vida. Y es que ese día había muchos tiburones en la zona y estaban un poco más excitados de la naturaleza. A pesar de la agitación de los tiburones, son buceadores experimentados así que deciden continuar con la pesca. Un buceador dispara a un pez y lo recoge a toda prisa para que deje de agitarse. Pero ahora tienen una nube de sangre a su alrededor y los tiburones empiezan a subir acercándose cada vez. Los submarinistas deben actuar a toda prisa para evitar que los tiburones les ataquen. Deciden soltar la presa en una maniobra que normalmente hace que caiga a decenas de metros hacia el fondo, lo bastante lejos para mantener a los tiburones a una distancia segura. El pescado se hunde unos 10 metros aproximadamente, pero sigue estando demasiado cerca. Los tiburones lo devoran en cuestión de segundos. Y luego hacen algo que nadie espera, girarse y lanzarse directos hacia él. Se viven momentos de pánico. Este tiburón está buscando a su próxima víctima, pero cuando ya todos se temen lo peor, llega por fin el barco. Ahora se trata de intentar salir del mar lo más rápidamente posible, porque mientras los pies sigan colgando en el agua, continúa el peligro. Nadar rodeado de tiburones puede ser una experiencia excitante, y para algunos submarinistas eso es lo más cerca que se puede estar de Dios. Por supuesto, el truco es estar cerca de Dios, pero sin llegar a encontrarse con él. Al menos, no inmediatamente. A la región de Grand Pions, cerca de Melbourne, en Australia, acuden cientos de turistas para ver a los cámpuros. Es una tarde de otoño, y este hombre lleva a su primo inglés para que les dé de comer a estos grandes marsupiales. Pero él ignora por completo la inmensa fuerza y el carácter impredecible de estas extrañas criaturas. No hay ninguna explicación para el ataque del canguro, pero las consecuencias fueron muy grandes. Los violentos arañazos producidos por las afiradísimas garras del canguro le ocasionan cortes bastante profundos en el rostro y un tajo en la ingle que requirió 30 puntos de sutura. Y parecían mansos. En fin, los animales no solo atacan para defenderse o proteger su territorio. Hay algunos que tienen intenciones mucho más civilinas. Ponernos en evidencia delante de todo el mundo. Se está celebrando un encierro en la playa. La gracia consiste en llamar la atención del toro y tirarse al agua antes de que sea demasiado. Aunque lo que menos esperaba esta chica es que el animal fuera aficionado. Este es un encierro más convencional. En un momento dado, una de las vaquillas la toma con este chico y la emprende a córnos. Tras un largo y angustioso forcejeo, descubrimos que la obsesión del animal es arrancarle la camiseta al asustado muchacho. Y lo ha conseguido. Y mientras el chico se repone del susto, la vaquilla exhibe su trofeo, aficionado. En una pequeña localidad andaluza se está celebrando una anovillada para aficionados. De pronto, un espontáneo salta al ruedo y pretende derribar a la pobre vaquilla. Pero la venganza del animal es de arriba. Lo deja en paños menores antes de respetarlo. Y ahora, remata la fraude. Por suerte, un amigo le echa un capote y nuestro héroe abandona el ruedo lo más dignamente posible. Lo que no podemos negar es que el nuestro es un país de echaos pa'lante. Y si no, que se lo pregunten a este aguerrido e improvisado novillo. El hombre se ha empeñado en demostrar a sus amigos que es más fuerte que el movil. Y esa tozudez lo acaba dejando con el culo al aire antes de sus cómics. Eso sí, al final consigue derribar. Aunque convendrán en que esta imagen no es precisamente la que esperamos de una gesta heroína. Vamos a hablar de los especialistas. Los especialistas son los responsables de algunos de los momentos más trepidantes de la historia del cine. Pero se trata de una ocupación realmente peligrosa. Y son muy pocos los que se libran de sufrir un accidente a lo largo de su carrera. Nueva Zelanda. Un equipo de especialistas se dispone a realizar un simulacro de explosión en un circuito de carreras local. Los dos especialistas se encuentran en el interior del coche. Aceleran y se dirigen en dirección a una pared de fuego detonando una serie de explosivos. Una de las explosiones incendia los depósitos de gasolina que hay dentro del vehículo. Los dos hombres vestidos con trajes protectores salen tambaleándose y totalmente envueltos en llaves. El coche ha quedado totalmente destrozado. El fuego no cesa y es necesaria la intervención de los equipos de emergencia. El público aclama en señal de apoyo. Mientras tanto, los bomberos tratan de apagar el fuego sin saber que los depósitos de gasolina del interior del coche no han explotado todavía. El coche no tiene puertas y la explosión ha cogido de lleno a uno de los bomberos. No lleva traje protector. El resto de bomberos reacciona inmediatamente apagando las llamas y salvándole la vida. En estos casos, la diferencia entre la vida y la muerte puede ser cuestión de segundos. El tiempo que tarda en reaccionar un equipo de salvamento y llegar hasta un piloto accidentado. Por este motivo, la mayoría de los circuitos de carreras cuentan con equipos de emergencia capaces de actuar con una velocidad y eficacia asombrosas. El cuerpo de seguridad del circuito de Indianapolis tiene un par de vehículos y 15 empleados especialmente preparados. Sus responsabilidades son muchas, pero la principal consiste en rescatar a los pilotos accidentados con la mayor rapidez posible. Cada segundo cuenta. El equipo de seguridad ha de llegar hasta el piloto en un máximo de 20 segundos. En muchas ocasiones, el coche de seguridad llega al lugar del accidente incluso antes de que el vehículo se haya detenido. Cuando hay un incidente en la pista, los comisarios ondean la bandera amarilla y los equipos de seguridad salen rápidamente. Lo primero que hay que comprobar es si el piloto ha quedado atrapado y si se encuentra bien. Y seguimos en los circuitos, pero ahora para ofrecerles una selección de algunos de los accidentes más espectaculares que han tenido lugar a lo largo de la historia de esta competición. ¡Gracias! 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 Bueno, pues tras este agitado cóctel de tortazos, todavía podemos sorprenderles con más imágenes. Son estas. ¡Gracias! 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 ¡Oh, mira! ¡Oh, mira! Todo esto es lo que tenemos reservado para ustedes en nuestro próximo programa. Les espero aquí, como siempre, en la primera. Gracias por ver el video.